Hola a todo el mundo, bienvenidos un nuevo día a mi podcast Opiniones de una Drama Queen Estoy súper feliz de llegar hoy día a la última semana del año 2020 y también al último capítulo ya oficial de la primera temporada de mi podcast De verdad, chiquillos, no se imaginan lo llenito que tengo el corazón Nunca pensé que íbamos a llegar hasta acá, de verdad Muchas veces a mitad de camino dije ya, no puedo más con el podcast No me da la energía, ni las ganas Sobre todo por el año que tuvimos que fue tan complicado, tan difícil Pero aquí estamos, capítulo 10, listos para las premiaciones Si me siguen en Instagram, ya sabrán que hice un montón de categorías para que ustedes votaran de los mejores dramas, las mejores escenas Si no me siguen en Instagram, chiquillos que están haciendo, vayan a seguirme ahora Porque ahí siempre les estoy preguntando su opinión Les aviso el drama que voy a ver para el próximo capítulo para que todos podamos verlo y estemos al día juntos Así que vayan a seguirme para que puedan participar activamente en el podcast en la segunda temporada Ahora les voy a leer primero sus comentarios del podcast anterior Si recuerdan el podcast anterior fue Startup Que lo grabé hace súper poco, hace menos de un mes Y vamos a leer algunos comentarios ya Este drama fue súper súper famoso La verdad es que me llegaron un montón de comentarios No voy a poder leerlos todos porque No sé qué pasó que se inspiraron Caleta Y me mandaron los medios testamentos de comentarios O sea, yo los leo todos, a mí me encanta Pero es un poco complicado para mí leerlos al aire Pero yo a todos les doy corazón y los leo Las opiniones estaban súper súper entretenidas Así que les voy a leer algunos Acá tenemos a Carolina Rivera Que me pone Me muero Y muchas Oh, no me importan los spoilers Ja, ja, ja Vi tus historias en Instagram Y vine corriendo a YouTube a escucharte Abrazos María Vicencio Lo acabo de terminar Breve Notas 5 Jin I G C Tim Dosan Muchas gracias por el podcast Y la banderita de Colombia Besitos para ti Gracias por escucharme Gaby Urrutia Ah, sí Esa escena fue la más triste de todo el drama Lloré demasiado Para mí, más que de amor Este drama fue la de situaciones Que vivían los personajes En especial la abuelita y Han Sí, creo que a casi todos nos tocó la fibra La relación de la abuelita y el Han Jipion Era como demasiado, demasiado adorable Entonces No A todos nos tocó esa La arteria La carótica ¿Cómo se llama? La arteria del corazón Liliana Muñoz Totalmente de acuerdo Que es completamente impactada Por cómo terminó Han Jipion No merecía quedar solo Incluso creí que quedaría con la hermana Ya que de repente tenían el mismo perfil Y sería parte de la familia de alguna manera Pero no Terminó solo Me re enojé Han Jipion A mí parecer simbolizaba la protección Lo seguro y lo estable para la niña Pero se queda con el Dosan Que me parece re inmaduro Dalmi tampoco se entera de la relación Entre su abuela y el Han Jipion Realmente me dejó anonadada No me gustó el final Ya ahí tenemos una amiga Que expresó un poco más allá Claro Lo del final Que yo también dije que No esperaba que él quedara solo Encontré que había sido un poquito injusto Entonces ustedes también lo pensaban así Acá tenemos a Yelem S Que me dejó Tremendo testamento Así que voy a leer una parte nomás Dosan mil veces Aparte de guapo Siempre dejó en claro su interés por Dalmi Ignoró todas las órdenes Con tal de seguir en contacto con ella Y siguió Y si siguió la mentira Fue para estar con Dalmi Se sentía inferior e inseguro con Jipion Porque así comenzó su historia Él sabía que le podía gustar otro Y aún así siguió al lado de Dalmi Cada vez que leo Dalmi Se me viene a la mente Así como un perro dálmata No sé por qué Y acá el último que les voy a leer Es Gloria Korey Y que me coloca Yo soy y seré por siempre Mayúsculas Team Hanji Pion Me encanta que se emocionen tanto Y tomen partido Así que muchas gracias chiquillos Por participar en los comentarios Ya saben que a mí me encanta Leer todos sus comentarios Y inspirense nomás de verdad O sea si me dejan Me pueden dejar dos Por ejemplo uno cortito Y luego se inspiran Y me dejan uno largo Así yo puedo leer el cortito Con saludo en el podcast Y el largo ya lo leo más en privado Así que me encanta que se inspire Así que muchas gracias Espero que hoy día también Me dejen comentarios Para leerlos ya Cuando se acabe la temporada Así que muchas gracias Hoy día como les dije al principio No va a ser un capítulo De un drama en específico ¿Cierto? Hoy día va a ser Una premiación Que se me ocurrió a mí Vi que otro podcast También había hecho algo similar A mí Yo no lo había visto antes Así que se me ocurrió hacer esto Hice varias categorías Creo que hice como 10 o 11 No sé Porque yo soy rematea Tengo todo anotado Así como Con los votos Bien contados Todas las cosas Así que vamos a partir Si ustedes quieren ver Con fotos El podcast Les recomiendo Que vayan a mi Canal de YouTube Scarlet Moon Ahí voy a colocar Las fotos De los personajes Para que no se vayan enredando Porque sé que mucha gente Se enreda con los nombres coreanos A mí también me pasa Así que lo entiendo Y vamos a empezar Primera categoría Mejor guión original Nominados Está bien no estar bien O Psycho Juman Quintana El rey De Eliminó Kingdom Que ya sabemos Que era de mis favoritos Donde tus ojos miran El drama ese De la pareja homosexual Miren Estoy súper impresionada Con los resultados De un universo De casi 1500 personas Que votaron Que súper choqueada Con la cantidad de gente Que votó Donde tus ojos miran Solo recibió Tres votos Me quedé como What the fuck No puedo creer Tres votos Porque realmente Yo pensaba Que era un guión Súper original Sí es verdad La historia era muy similar Al resto De historias Pero algo que no habíamos visto En un drama coreano Entonces Pensé que iba a recibir más No pensé que ganara Pero pensé que iba a recibir No sé Por último Unos 100 votos Y recibió Tres votos Kingdom Recibió 47 votos Este ya no me sorprendió Yo sabía que Kingdom No iba a ganar Porque incluso Hasta en el podcast Recibió súper poquitos comentarios Así que No me sorprende Para nada Que recibiera Menos de 50 votos Ahora El Rey Me quedé No estar bien No estar bien No estar bien Con 208 votos Oh my god Sí No me sorprendió tanto La verdad Porque sabía que ese drama Fue súper famoso Cuando Estuvo al aire Entonces Y creo que fue el drama Que más Se vio en Netflix Este año Lo que sea A mí El drama No me enganchó tanto Está viendo estar bien Pero sé que la mayoría De la gente sí Entonces No me sorprende Que haya ganado Con tantos votos Vamos a pasar A la segunda categoría Así rápida En Cheung Wayne Mejor química Pareja protagonista Los nominados son Itaewon Class Se-ro-yi Yo-ji-so 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 Ya Ustedes entienden Cheese in the Trap Ju-jong-san-bae Y Hong-seol Y Start-up Nam-do-san-so-dal-mi Ustedes ¿Quién creen que ganó? O sea Yo creo que igual Es súper obvio Quién iba a ganar Harta gente Me reclamó Que no había puesto A la pareja De estar bien No estar bien Pero ¿Por qué no la quise colocar? Porque yo sabía Que iban a ganar Casi todas las categorías Que yo los colocara Entonces Quería darle oportunidad A otros dramas también Entonces Por eso Traté de Distribuir Los nominados Que todos Aunque sea Tuvieran una nominación Entonces Por eso No puse esa pareja Porque me llegaron En el reclamo ¡Ay! ¿Por qué no está? ¡Mungante! Y yo dije ¡Ay! Sorry Que no puede estar en top Porque van a ganar Todas las categorías Bueno La mejor química De la pareja Protagonista Ganó Nam-do-san Y hizo Dal-me Con 558 votos Pero Estoy súper 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 Porque realmente Pensé Que Iba a ganar Porque yo me acuerdo Todo el mundo Adoraba Al 0i Y a la Yuji So Que la chica La que era Psicópata Y todo eso Realmente pensé Que ellos Iban a ganar Pero estuvieron Súper cerca Tuvieron Alrededor de 50 votos De diferencia Entonces Quedó súper peleado Obviamente She's in the trap Se fue al water Porque todos sabemos Que es un water Entonces Esa Claro No le sorprende a nadie Vamos a pasar ahora A la protagonista Más odiada Oh my god Esta sí Era mi categoría Favorita Recibió Muchísimos Muchísimos Votos Y Estoy súper Súper choqueada Con la protagonista Que ganó Porque realmente Pensé Que iba a ganar Otra persona Los nominados Son She's in the trap Hung Sol Love alarm Kim Jojo Itaewon Class Joji So Está viendo Estar bien Comunión Ya No sé Qué piensan Ustedes Quién ganó Pero yo Quedé súper choqueada Porque la ganadora De la protagonista Más odiada De la primera temporada Del podcast Fue Con 618 Votos Kim Jojo What Chiquillas Quedé Pa' dentro Como decimos En Chile Porque Nunca me lo esperaba De verdad Yo juraba Así De guata De guata Tira al suelo A ojos cerrados Que iba a ganar La Hung Sol La protagonista Más odiada O Ya A lo mejor La De Itaewon Class La Joji So Pero la Kim Jojo O sea Yo sé que igual Era un poquito Lenta Y Mucha duda Era como la Mickey No sé si ustedes han visto Mermaid Boy Siempre se preguntaban Como las mismas tonteras Oye Todo esto Lobe Alarm Se parece mucho Así a A Mermaid Boy Entonces Ya Yo sé que la Kim Jojo Se ganaba un par de papes Pero Pasé la más odiada Del año Que es súper choqueada De verdad No lo esperaba Nada Para tener 618 votos Y todos los demás 200 261 268 266 Votos Y ella 600 Sola Entonces Como que todo Mátate Kim Jojo Así que Ella ganó Esa categoría La siguiente categoría Es El segundo Más amado Ya Esta es la categoría Favorita de todos Acá estuvo La gran pelea Se agarraron Del moño Ah Mira Pero es que yo Estaba choqueada Chiquilla No saben Cuando estaba Puse públicas Las categorías Y la gente Empezó a votar Cierto Me llegaban Ese día Mi Instagram Reventó En votos En comentarios En respuestas Yo estaba Pero wow No esperaba Que votara Tanta gente La verdad Pero cuando yo Vi esta categoría Chiquilla Y yo vi Que estaba perdiendo La persona Que a mí me gustaba Yo estaba Yo las quería Matar a todas O sea En qué cabeza Cae que no ganara El que yo quería Que ganara Pero tuvimos Una sorpresa Así que ahora Les voy a decir Los nominados She's in the trap Pekino Love Alarm Heeyong Startup Hanjipyong Ya Yo sé que muchas van a decir Ay ganó Bla 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 Ganó Bla 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 Yo estaba Chockeadísima Chiquillas Cuando Todo el día Porque ustedes saben Que uno coloca Estas publicaciones Y duran 24 horas Todo el día Iba ganando Hanjipyong Todo el día Yo estaba Chockeada Porque mi favorito Si ustedes Van a escuchar El podcast De cheese in the trap Forever and ever Mil Le Todo Le doy un hijo Como decimos Mi favorito Siempre ha sido Pekino Y ojo A mi Hanjipion Me gustó un montón También De hecho Creo que La personalidad De Hanjipion Va más Como con un nombre Que a mi me gustaría Que la de Pekino Pero sí Como en el drama Y todo Como se desenvuelve El protagonista Con el segundo Y como se desarrolla La relación De la niña Con el segundo Pekino Se llevaba Todos mis porotitos Entonces Durante todo el día De las votaciones Que fuera perdiendo Pekino Yo estaba Chockeada Así como No las creo Las odio Por el resto De mi vida Pero Tuvimos una sorpresa Al final del día Cuando fui a ver Los votos Porque el ganador Fue Pekino Con 598 votos ¡Yay! Pero Hanjipion Se llevó 588 votos O sea Solo tuvieron 10 votos De diferencia Fue la categoría Más peleada Creo yo De las votaciones Y yo igual Entiendo Porque siempre Yo cacho Que a todas nos pasa Que nos enamoramos Más del segundo Que del propio protagonista ¡Sí! Siempre pasa En todos los dramas Creo yo Así que No me sorprendió Que se hiciera Pelea De votos En el En esa categoría Pero sí Que Menos mal Que ganó El Pekino Porque si no Me mataba No podía decir Que había perdido ¿Ya? Ahora vamos a A la siguiente categoría Mejor protagonista ¡Yay! Las nominadas son Está bien No estar bien Comunión Startup So Dalmi Crash Landing on You Yun Se Ri The King Jung Tae Ul Ya Por supuesto Como dije al principio Ya sabemos Quién va a ganar Porque yo dije En todas las categorías Que yo coloque Este drama Van a ganar Todas las cosas Y la ganadora Fue La comunión Con 676 votos O sea Un montón Barrió el piso Con las demás Luego tenemos Segunda categoría Que igual me sorprendió The Crash Landing on You Yun Se Ri Con 414 votos A ver Crash Landing on You La verdad es que a mí Nunca me convenció Si se recuerdan bien El podcast El capítulo De Crash Landing on You Yo dije que para mí Fue un suplicio Terminar el drama Por lo lento que era Por tanto que lloraban Que era para mí Insoportable O sea Ese drama Creo que es como Todo lo que a mí No me gusta de un drama Así como Toda velocidad En extremo Entonces todo para mí Es como No No soporto Ese tipo de 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 historias Entonces Pensé que no Quizás la Yun Se Ri No iba a tener tantos votos Porque pensé que Más gente pensaría como yo Pero no Fíjense que sacó 400 votos Y luego la Chung Tae-ul De The King Sacó 394 Casi 400 Y la última fue La Soda Almi Con 202 Votos O sea Ella fue la que menos Les gustó De todas las De todas las Que nominé Pensé que ella iba a sacar Más la verdad Pero Sí La Comunión Ganó Y barrió el piso Con las demás Siguiente categoría El mejor protagonista Ya Esta es la categoría Que todos queríamos llegar El del hombre Porque siempre Las de mujeres Como que ya pasan Pero el del hombre Ahí hay como más Pelea de voto Y se genera más Un poco más De discusión ¿Cierto? Porque al final Usted No sé si ustedes saben Pero las audioscuchas De mi podcast Son casi el 99,9% Mujeres Los nominados son Crash Landing on You Lee Jung Hyuk Dae Kim Lee Gong Está bien No estar bien Mungan Tae Startup Nam Do San Acá nos llevamos Una sorpresa Y yo que va adentro Chiquillas No se imaginan La sorpresa Que me dio Porque yo pensaba Ok La mejor protagonista Fue La Comunión De estar bien No estar bien Obviamente El mejor protagonista Va a ganar El Mungan Tae Error Pero que raso de error El ganador fue Crash Landing on You Con 520 votos O sea Se llevó un montón de votos Fue el único que sacó Arriba de 500 votos Y el resto sacó El segundo lugar Ni siquiera fue Mungan Tae El segundo lugar fue Lee Gong Con 489 votos O sea El Mungan Tae Ni siquiera llegó al segundo lugar Se quedó con 300 votos Fue súper choqueante Para mí eso O sea De verdad Yo pensaba que incluso La Comunión Podía no ganar Y que si iba a ganar El Mungan Tae Pero fíjense que El de Crash Landing on You Se robó más sus corazones Estoy súper choqueada A ver Con el protagonista De Crash Landing on You No es mi estilo Para nada No es mi estilo De Personaje Que me llama la atención Así como para Pasarme película Porque uno se enamora Ficticiamente De los personajes No es mi estilo Personaje Que yo digo Ay Si vive en la vida real No Para nada Era como Muy llorón Muy meloso Y eso no es mi estilo Pero Se ve que Contisto Montones de corazones Para haber ganado Y ganarle a todos Los demás chiquillos Lo que sí Hubiera puesto Otra categoría Que fuera Protagonista Versus Segundo Y ahí ¿Quién es el superior? Pekino Pero le apuesto Que gana al Pekino El superior de todos Así El rey De todos los dramas Del año 2020 Aunque Chis and the Trap No es del 2020 Pero ya saben Que fue mi primer podcast Entonces yo lo considero Año 2020 Siguiente categoría El protagonista Más odiado Yes Porque si nosotros Acá en el podcast Somos súper Paritario Igualitario Equitativo Todo Él y la más odiado Él y la mejor protagonista Así que acá tenemos El más odiado Los nominados son Chis and the Trap Yujong Sanbe Itaewon Class Zero Y Love Alarm Su No Obviamente acá No hay sorpresa Yo creo que todos saben Y creo que es Por ley El protagonista Más odiado En la historia De los dramas De Corea del Sur No hay drama Que tenga Protagonista Más odiado Que Yujong Sanbe The Cheese and the Trap Porque él es El El conche Su madre El peor No es que No No tiene competición No De verdad que yo digo Lo iba a colocar Solo denominado Porque dije Imposible Que alguien Supere a Yujong Sanbe Porque él En sí Su personalidad Es asquerosa Horrible Horrenda No hay por dónde Mirarle algo bueno Al Yujong Sanbe Entonces era obvio Que él iba a ganar Pero La sorpresa está En el segundo lugar Porque el Yujong Sanbe Se llevó 585 votos Y en segundo lugar Tenemos 542 votos O sea Súper Súper Cerca Y es Love Alarm Suno Wow De verdad Nunca pensé Que Love Alarm Tuviera tantos haters Porque si se lo recuerdan La Kim Jojo Ganó La protagonista Más odiada Y El Suno Estuvo a punto De ganar El más odiado Entonces Wow Yo realmente pensé Que todos habíamos Disfrutado Love Alarm O sea No es como que Fuera el mejor Drama Del año O la historia Más original O No sé El que más Nos moviera Nos pusiéramos A llorar Y todo Pero No pensé Que generara Tanto hate En la gente De verdad Que la Kim Jojo Y el Suno Se llevaran Casi el primer plato De los más Más odiados Y Eso me dejó Súper impresionada De verdad Yo pensaba Que estábamos Todos en la misma Página Esperando la segunda Temporada De Love Alarm De hecho Mucha gente Me ha preguntado Que sé Sobre Love Alarm 2 Chiquillos No sé nada He leído Un TikTok Que supuestamente A principio Del 2021 Van a estrenar La segunda temporada Pero no tengo Idea De verdad Porque supuestamente Estaba lista Para el octubre De este año No pasó nada No han dicho nada Entonces aquí Estamos todos Esperando Que pasa Porque Todos queremos saber Con quien se queda Pero Aún No hay respuesta Estamos todos En la misma Así que hay que Seguir esperando Siguiente categoría El peor primer beso Yes Yes Aquí tenemos Para hablar Podríamos hacer Una categoría Con 100 nominados Al peor primer beso Porque sabemos Que los besos De drama Son un poquito Quick Ya Los nominados Son Chis in the trap The king Love alarm Acá tenemos un alcance Que se nos repite Protagonista Y yo también Lo mencioné En mi instagram Será algo De la protagonista Porque Si ustedes No están No las reconocen Pero Chis in the trap Y The king Es la misma protagonista Entonces dije Será algo De la protagonista Como que no da besos Tan apasionado Como que se reprimen Un poquito Al darse besos En la pantalla No lo sé No lo sé Pero se repitió Protagonista Y Yo juraba Que iba a ganar Chis in the trap Por supuesto No No pensé Que tuviera competidor Porque me acuerdo El primer beso Ahí Todo compungió No que horrible Pero Por supuesto El drama Más odiado ¿Quién más No iba a ganar Que ganó Love alarm El peor primer beso Con 584 votos Seguido De Chis in the trap Con 562 Pero ganó De nuevo Love alarm Chiquillos ¿Qué onda? De verdad Estoy súper choqueada Que odien tanto Love alarm Ya me está dando pena No sé A ver El primer beso Love alarm No fue la gran cosa Pero igual fue Como Wow Distinto Porque fue En el primer capítulo ¿Cierto? Cuando se encuentra Con Zuno En ese callejón Y se dan Ese primer beso Así Súper Al momento Súper sorpresivo Entonces Yo encontré Que igual No era tan penca El primer beso Porque era Algo que no estamos Acostumbrados Siempre el primer beso En los dramas Como en el capítulo 10 Como que esperamos Mil capítulos Para que se den un beso Y haya progreso Entre los chiquillos Entonces dije Love alarm Igual tiene Ese factor sorpresa ¿Cierto? Del primer capítulo Y cuando yo lo vi Me acuerdo Dije ¿Qué? ¿Se dieron un beso ¿Ya? ¿Así? ¿What the fuck? ¿Qué sucede? ¿Esto es Corea? ¿Ah? Siglo 21 En Corea Llegó Entonces Me quedé súper sorprendida Que ustedes eligieran El peor primer beso A Love alarm De verdad Pero sí Ganó Y ganó Con más de 500 votos O sea Caleta 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 Siguiente categoría La protagonista Más llorona Yo creo que acá No hay preguntas No hay dudas De la protagonista Pero igual voy a decir Las nominadas son Crash landing on you Yun Seri Cheese in the trap Hong Sol Está bien No va a estar bien Comunión ¿Ustedes quién creen Que ganó? A ver Digan sinceramente ¿Quién ganó La protagonista Mayorona? Si todos sabemos Quién lloraba Todos los putos capítulos Les puedo decir ¿Quién fue la que menos votos sacó? La Comunión Sacó 82 votos Luego Peleándole El puesto El tercer lugar La Hong Sol Con 453 votos Y El primerísimo lugar Con 882 votos O sea Cachen Cachen 800 votos Chiquilla Yo no estoy mintiendo los números Los tengo Tengo pantallazos De las votaciones 800 votos ¿Ustedes saben cuánta gente Le votó? Yo estoy choqueada La Yun Seri Sacó casi mil Votos De la mayorona Me da mucha risa Porque no esperaba Que votara tanta gente Por ella Pero realmente Se llevó Todos los premios De la mayorona El premio Limón A la Yun Seri Sí No había competición Acuérdense Del Crash Landing on You Todos los capítulos Lloraban La cámara lenta Le disparan Y ahí todos lloran Nos llevaban la ambulancia Y todos siguen llorando Y todos los capítulos Se despiden Y bueno Sabemos que ella Iba a ganar Ese premio No es sorpresa No es sorpresa Sorpresa es la cantidad Hay gente que votó por ella Antes de llegar A la última categoría Como es tradición En mi podcast Vamos a leer Sus opiniones De la temporada Número 1 Del podcast Así que les pregunté En mi Instagram Como ya les dije Al principio Si no me siguen en Instagram Vayan a seguirme A arroba ScarXX21 Porque ahí Están súper conectados Conmigo Yo les pregunto cosas Me dan su opinión Y yo los puedo leer Aquí al aire Hasta pueden tirar saludos Si ustedes quieren Si ustedes me quieren pedir saludos Para alguna amiga Que escucha el podcast Ustedes también Pueden pedirme saludos Y yo los voy a dar Con todo mi amor Y cariño Así que Vamos a leer Sus opiniones Cecilia Villalobos 3 Me coloca Sin duda El mejor podcast Fue Startup Muy clarito Gracias Guión bajo azul Clarito guión bajo Me encanta Algunos coincido En otros no Pero me encanta Como los relatan Los veo de otra perspectiva Muchas gracias Por escucharme Murasaki Murasaki Punto Curage Guión bajo Hi Me encantó Muy entretenidos Y graciosos Tus comentarios Me maté la risa Con algunos Me gustaría ver dramas Que toquen temas La temporada 2 Ay muchas gracias Estoy muy emocionada De empezar la temporada 2 Blizz Girl Me gustó mucho Esta temporada Del podcast Incluso aunque no vi Todos los dramas Los disfruté Oh muchas gracias Sí Muchas me comentaron Que escuchan los podcasts Aún sin ver los dramas Y wow Estoy súper choqueada Con la recepción Del podcast En general Entonces muchas gracias P guión bajo Fátima 14 Me encantó Escuchar tus opiniones Sobre los dramas Creo que debes hacer Una segunda temporada Muchas gracias Sí Está en los planes Carla Pereira 08 Me gustan mucho Tus podcasts Cuando hay uno nuevo Lo pongo Mientras hago Los quehaceres Muchas gracias Carla Y el último Me colocan Que el peor podcast Que hice Fue el del Rey Pero bueno Ustedes saben Que luché mucho Para sacar adelante Ese podcast Me llevó muchísimos Dolores de cabeza Ese podcast Así que lo hice Con las mejores Intenciones del mundo Sé que tuvo un poquito De hate El podcast del Rey Pero bueno Vamos a tratar Esta segunda temporada De no elegir Dramas tan complicados Como el Rey Porque la verdad Es que ese drama Era too much Para mí Y bueno Nada Decirles que Muchas gracias Por haber Apoyado tanto El podcast De verdad Que cuando se me ocurrió La idea de hacerlo Estaba Súper entusiasmada Y súper nerviosa Pensé que nunca Nadie me iba a escuchar La verdad Hablar de dramas Pero casi todos los podcasts Tienen arriba De 500 reproducciones Entre YouTube Y Spotify Entonces Estoy súper emocionada Y me siento súper Afortunada De tenerlos a ustedes Como audioscuchas Que me apoyan Me dan un montón De feedback Y eso Me lo agradezco De todo corazón Como cuando me dijeron Agrega foto Y yo agregué la foto O sea Todos vamos creciendo juntos Para el año 2021 Tengo un proyecto secreto Que espero poder sacarlo adelante Y siento que les va a gustar mucho Entonces Espérenlo con harto cariño Con harta ansia Y muchas gracias Por apoyarme tanto Y gracias por todos sus comentarios Recuerden ir a seguirme Al Instagram Para que me puedan mandar Más comentarios La segunda temporada Y ahora sí Llegamos al final De este podcast Como es un capítulo especial Va a ser más cortito Creo que va como media hora solamente Es más para charlar un rato Y distendernos No sé si esa palabra existe Pero bueno Ustedes me entienden ya La última categoría Es el peor drama del año El que perdí mi tiempo viéndolo El que ojalá regresar el tiempo Y no haberlo visto jamás El que ¿Quién inventó esta weá? El ¿En qué estaban pensando los productores? El ¿Qué se le ocurrió al director? El ¿Qué pensaba el guionista Cuando escribió este drama? Porque es un asco Ese drama El peor drama del año Los nominados son She's in the trap Love alarm King Flash landing on you Ya Acuérdense que yo les dije Que She's in the trap No es del 2020 Pero para mí lo es El ganador es She's in the trap Con 573 Votos Ya No es sorpresa creo yo Que ganara She's in the trap Aunque yo creo que Está claro cuál fue realmente El peor del año Según ustedes Es porque el ganador De los que sí son del año Obviamente es Love alarm Con más de 400 votos Entonces Si no contamos She's in the trap En los del año Love alarm Se llevó todos los premios Limón De este podcast Entonces No sé Pucha Igual tiene un Un cachito de mi corazón Love alarm No esperaba que lo odiaran tanto En las premiaciones Pobre Kim Chojo Pero Sí Love alarm Eres el peor De todos los dramas Eres una De especio De la mente creativa De los productores De dramas De Netflix Sí Y voy a Hay que hacer un ojo Y enterrarte Love alarm Porque así es lo que piensan Mis audioescuchas Y que eres Lo peor De lo peor Bueno chiquillos Chiquillos y chiquillas Espero que les haya gustado Mucho este capítulo Especial del podcast Me despido Hasta ya No sé cuándo Esperemos que no tan lejos Nos vemos en el 2021 Muchas gracias nuevamente Por haberme escuchado Y haberme acompañado Todo este año Larguísimo 2020 Deseos para el 2021 A ver Hablemos de los deseos Que tenemos para el 2021 Que ojalá El virus Este bajo control El coronavirus Que encontremos Una cura Como humanidad Y que podamos Volver a la normalidad A la nueva normalidad Por último De Que todos esperamos De verdad Estoy chata De usar mascarilla Todos los días Y Espero que Todas sus resoluciones Se cumplan Creo que el 2020 Nos dejó Hartas lecciones De A lo mejor Escribir resoluciones Más terrenales Y no Cosas tan ficticias Entonces Espero que todas Esas resoluciones Que ustedes tengan En su mente Se cumplan Puedan cumplirlas Vean El éxito Que ustedes esperan De verdad De todo corazón Les deseo Un hermoso Año nuevo Un hermoso 2021 Que su corazón Que su corazón Este llenito De amor Y que no les falte Trabajo Salud Ni a ustedes Ni a su familia Ni a sus amigos Así que Muchas gracias Besitos Las amo con todo Mi corazón Y nos vemos El próximo año Chau 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 Gracias.